En la pista, a la final de los 3000 metros obstáculos, suben tres masculinos. Participan con el dorsal 119, representando Canadá, Kevin Robertson, con el dorsal 177, de Costa Rica, Paulo de Jesús Gómez, y con el dorsal 396, representando The United States, Carson Williams. Record del evento, 8.52.42 de Noé Durado de México, puesto en el año 2004. Divendez record 8.52.42 de Noé Durado, from Mexico, set in 2004. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Encuenten a los 3.000 metros con obstáculos. Super de Costa Rica. Este es Andrés Guaynán, que corre. Y aquí tenemos competencia en salud en el enlazamiento de Baja Bolina, subo y 23, bienvenido. En el enlazamiento de Baja Bolina, subo y 23, bienvenido. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Las medallas serán entregadas por Helen Manning, Presidente de la Federación Canadiense de Atletismo. The medals are being presented by Miss Helen Manning, President of Athletics Canada. Tercer lugar, medalla de bronze, third place bronze medalist, con un tiempo de 9.30-66, 9.30-66, representing the United States Carson Williams. Segundo lugar, medalla de bronze, second place bronze medalist, con un tiempo de 9.10-48, 19 Urie, representando a Costa Rica, Paulo de Jesús Dúmez. Y en primer lugar, medalla de oro, first place gold medalist, the new NAACAC Under-23 champion, representing Canada, Kevin Roberton. ¡Bien! 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 Nos ponemos de pie para escuchar el otro del himno nacional de Canadá. Please, rise for the national anthem of Canada. ¡Bien! 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 ¡Bien!